Ella irradia alegría, felicidad, tiene una de las sonrisas más hermosas de todo Colombia y hoy vamos a hablar de ella como mamá, también de ese proceso de introspección que ya lleva casi 10 años del empoderamiento femenino y de su más reciente personaje en La Nigueta Elegida. ¡Ella es Silvia Avelio! ¡Sí! ¡Miren qué belleza! ¡Hermosas! Bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás Silvia? Bien, muy bien. Bueno, me hice un regalito. Les traje un regalo. ¡Miren, eso es histórico! ¡Vamos a regalar cosas! ¡Anuncio! ¡Ay, gracias! ¡Es para nosotros! ¡Qué belleza! Hay que agitar muy bien la botella porque el extracto, la sabía del coco queda abajo. Tiene un sabor como el teriyaki. Cuando echa uno un poquitico de salsa de pescado, tiende a saber un poquito más como a la salsa soya. Y es el reemplazo de la salsa soya para la gente que es celíaca, que no puede consumir gluten, que no le gusta el MSG, que es esto que lo hace como adictivo a uno a las cosas, que no es como muy chévere para la salud. Entonces, es una alternativa para sazonar, para las ensaladas y además trae aminos que ayuda a la construcción de los músculos y ayuda a la microbiota porque es fermentado. Ya dije todo, ¿quién no anotó? ¡No anotó! ¡No anotó! ¡No anotó! Esto se va a poder repetir en un momentico. Porque yo quiero hacer una pausita aquí en este tema de la alimentación. Y es que hablemos de ese inicio en tu vida, de este proceso de introspección, precisamente, cómo llega a ti, cómo empiezas a tener una alimentación mucho más sana, mucho más consciente. ¿Por qué? Lo de la alimentación viene mucho más atrás, Marcelo lo sabe, es porque tuve un brote cuando estaba haciendo una novela y tenía treintas. ¿No los de ahora? ¿Estábamos en los treintas? Estaba en los treintas, tuve un acné de adulto y el médico me dijo que tenía que tener cuidado porque yo venía sobrecargada en el hígado. Entonces, que tenía, pues o sea, que cambiara una alimentación vegana, cuando aquí no había nada, realmente casi nada vegano, empiece a leer, empiece a investigar qué es lo que me nutre, qué no. Entonces, empieza como todo ese proceso en la parte de nutrición. Y de ahí en adelante ya tengo unos sacudoncitos en la vida que hace que inicie un proceso de introspección ya en la parte de personalidad, cuáles son mis creencias, qué son creencias, uno nunca se lo ha preguntado. Y empieza un movimiento, un reconocer quién soy realmente, el saber quién quiero soy y ya en estos momentos, después de haber hecho creo que siete años de la parte mental y tal, entramos a la parte física, que es lo que estamos anunciando para el 16 y el 17 de octubre, un trabajo con el cuerpo porque hay un punto donde también hay que tocar, ya sea que empieces por el cuerpo y después lo otro o viceversa, igual funciona, en mi caso ya entro a la parte corporal. Y esa combinación es interesante porque los muy creyentes tienden a espiritualizar todo y los muy físicos, los muy pragmáticos dicen no, esto es el cuerpo, esto, yo creo que es la combinación de las dos cosas Silvia, mente, alma, espíritu, somos un complemento de esos tres mundos y hay que trabajar los tres en paralelo, no solamente uno y el otro sino los tres en una sola probeta. No, porque además lo que se habla de la congruencia, que lo que tú sientes es lo que tú piensas y es lo que tú haces, no lo logras si no sabes quién eres y entonces, ok, voy a empezar a ver qué son las cosas que están en mi pensamiento para saber si están acorde con cómo yo estoy actuando, si estoy feliz, sonrío y no, esto es un ejemplo bastante simple, pero que uno se sienta amargado y está sonriendo en el fondo, pues no está siendo congruente y la gente lo siente, es así de sencillo. Bueno, pues hablando de sonrisas y de quienes te motivan en la vida, tenemos un saludo muy especial para ti, que sé que te va a hacer muy, pero muy feliz. ¿Alguien tiene clínex? Porque seguro va a ayudar. No, es más que un saludo, es mucho más que un saludo. Desde el otro lado. Es mucho más que un saludo, es una sorpresa interesante. Miren quién aparece ahí. ¡Daniel! Bueno, buenos días. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás, Dani? Hola. Y estoy llorando. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos y todas? Mira, la misma sonrisa de la madre, ¿ah? Sonrisa amplia, sonrisa bonita. Hablemos de esa relación, Dani, que últimamente se ha afianzado, se ha vuelto íntima, incluso en temas de trabajo, pero cómo fue al principio una mamá muy tranquila, muy ocupada en determinado momento también. Hablemos un poquito de esa historia, Dani, para ir de a poco a la actualidad. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Chévere poder participar acá en vivo y en directo, también con mi mamá. Saludarla. Está fallando la comunicación. Está fallando un poquito la comunicación. Ya retomamos con Daniel. Lo decía yo en la pregunta, Silvia, porque en un momento, llega Dani en un momento de tu vida donde estabas muy ocupada, trabajando mucho. ¿Cómo se vive ese momento de no estar ahí las 24 horas de una mamá independiente en pro y en contra? O sea, ventajas y desventajas. Pues, de las charlas que tenemos y que hemos tenido con Daniel es precisamente esa falta que le hizo porque yo estaba ocupada y pues sí, mentalmente uno lo entiende. Pero fue de las cosas que tuvimos que sanar con Daniel porque sí sentía un abandono. Abandono, cosa que yo también traía dentro de mi esquema familiar. Entonces, fue como trabajar en el mío para luego decirle cómo hacemos para trabajar en el tuyo porque no es intencional, o sea, estamos trabajando, pero cada uno de nosotros como seres toma las circunstancias como su alma lo pactó. En mi caso fue abandono y tristemente se lo transmití por estar trabajando y hemos ido conversando y ha hecho constelaciones y ha hecho todo lo que es necesario para ir llenando esos espacios y esos vacíos que van quedando. Pero en todo lo que a mí me han salido de creencias, inevitablemente se transmiten porque vienen de atrás, nuestro árbol genealógico fue lo que era normal para nosotros, para nuestros padres y eso es lo que nos transmiten. Entonces, digamos que mi tarea al empezar a leer es, alguien tiene que romper esto. No se tiene que seguir repitiendo. Para que tenga una mejor relación él con su pareja o con sus amigos o con la vida y el trabajo. Entonces, ha sido un trabajo que, iniciando por mí, porque es mi responsabilidad, se ha ido transmitiendo. En un inicio yo le mandaba muchas cosas a Daniel y Daniel, ok, y ya, ok. Y hoy en día él es el que me manda mis cosas. Mami, leíste esto, miraste esto, mira el ejercicio de respiración, me gustaría compartirlo. Entonces, ha ido cambiando y ya nos complementamos en muchísimas cosas. Ya llegamos a un nivel donde estamos creo que de tú a tú. Y nos complementamos y eso es el mejor regalo que puedo tener yo en estos momentos. Y en este proceso se fue involucrando tanto que llegó a estudiar todo esto de la cuántica, coaching cuántico, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se consume? ¿Qué significa? Y si tuviste mucho que ver también en esta decisión de él. Yo creo que él inició primero porque vino así, fue un regalo. Él vino, él decía, me gustaban desde el inicio las imágenes, el tarot, el escribir, cosas que uno decía, no, pues es que calaveras, monstruos y no sé qué. O sea, todo lo que era imágenes le agradaba mucho. Eso lo tradujo un poquitico al tarot, empezó. Y de ahí conocimos a un coach cuántico que tiene que ver un poquitico con el movimiento de electrones, neutrones nuestro que tiene que ver, si lo vamos a relacionar con el Feng Shui, cuando una casa se construye, tiene una energía impresa. Lo mismo un ser humano es electromagnética, es quiénes somos y ayuda a saber cómo viniste, quién soy, a qué vine. Ah, ok, entonces es algo que no tenemos muy claro de qué es lo que nuestra alma nos jala para hacer, sino, ah, está de moda ser abogados, entonces todos seamos abogados, no necesariamente vine a ser abogados. Soy monotología, que eso es chévere. No necesariamente lo que es la carrera es lo que vinimos a hacer. Yo sé que yo vine a comunicar, yo, como se darán cuenta, me encanta hablar. Sí, transmitir. Pero habla rico. Hay que pararme. Pero habla rico, tú sigue tranquilo, porque aquí estamos en confianza y todo habla delicioso. Entonces, la idea es saber, ayudar a saber a qué viniste, de pronto qué vienes a trabajar, tal, y entonces ya de ahí uno puede decir, bueno, hace esto, haz lo otro e ir indicando o acompañando en un camino. Daniel empezó primero que yo, yo me fui por otro lado, yo hago TRE y Psyche, son otras dos. Terapia respuesta. Son dos terapias diferentes, pero también estoy en coaching cuántico, en astrología evolutiva, porque me parece que para decirle a la persona, mira, yo creo que esto es, para saber quién eres tú, es más fácil por ese lado. Mira, acabas de poner la cuarta pata a la mesa, porque yo hablaba de mente, cuerpo y espíritu, y tú acabas de hablar de energía, que es como la cuarta cosa que a veces dejamos un lado incluso en medicina. Nos guiamos mucho, bueno, usted está estresado, qué es lo que tiene, pero no miramos la energía, si está estancada, si algo no está fluyendo. Yo quiero que me digas de manera práctica, porque hay muchos televidentes que a lo mejor han pasado por eso mismo, que no han podido tener contacto con sus hijos por temas de trabajo, que salen muy temprano en la mañana, cuatro y media, sabemos, cogen un transmilenio, van y trabajan, regresan a las ocho de la noche, le dan comida como pueden. ¿Cuál es el momento ideal o cómo es el proceso inicial de empezar a reconciliar esa ausencia y decir, bueno, aquí estamos padre e hijo, no estuve momentos álgidos de tu vida, ¿cómo arranca ese proceso como terapia o como proceso, como tú lo quieras abordar, Silvia? Pues mira, lo primero es que el momento que tienes sea 100%, 100% de esos cinco minutos, esa media hora, esas dos horas, el tiempo que tengas, no te voy a decir que dejes de trabajar, el tiempo que tengas, tienes que dejar el trabajo fuera de la casa, tienes que dejar las preocupaciones, no pague la factura, se me olvidó esto, porque todos lo tenemos y ese instante que estás con la personita a la cual estás criando, que sea el 100%, juguemos, tirémonos al piso los dos, que sea, ese ser es el único que existe en ese momento, porque no es el tiempo, no es la cantidad, es realmente la calidad, pero como tenemos tantas cosas en la cabeza, es respire, déjelo afuera, voy a respirar profundo, que la respiración profunda te trae a este instante y devuélvete a ser niño, devuélvete cinco o diez minutos a ser niño y jugar con tu hijo y dependiendo de la edad, vas hablando con ellos y vas creciendo con ellos también en la relación, para que esa conexión siempre exista y cuando tengan un problema, saben a quién acudir, porque no le tengo miedo, sino que sé lo que tengo es un soporte, que es lo que tenemos que ser los papás, si se nos olvida, hay que educar y entonces es que no entiende a las malas, no, puede que nos hayan criado así, pero eso no es lo que funciona. Me está matando porque mi hijo tiene tres años y medio y estoy aquí absorbiendo, esto es una terapia para mí. Es que no es necesariamente lo que nos vienen diciendo, no es necesariamente lo que funciona, hay que ver cómo viene tu hijo, qué necesidades, el hecho de que lloren de noche no es, ay, hay que dejarlo llorar toda la noche para que siga, no, por favor, no hagamos eso, un niño viene de estar en la barriga cómodo, tranquilo, en full conexión con la mamá y de pronto lo traen en un mundo frío, con unas cobijas que yo no sé si raspan o no raspan, esta cosa de oscuridad, lo que el niño está diciendo es, tengo miedo, por favor, está conmigo un ratico y si nosotros sabemos manejar esto, va a haber un momento donde el niño solito va a poder seguir derecho, pero no es este castigo y yo lo entiendo, tenemos que trabajar a otro día, a mí me tocó, pero es el estar ahí, es cuenta conmigo, no hay nada malo, si quieres nos cogemos de la mano un ratico, pero duerme en tu cama, yo duermo en la mía, pero hablar, comunicar, ¿sabes qué? Sí, estoy cansada, tratemos de descansar los dos, pero esto de lo voy a dejar que llore o el abandono, o usted por qué grita, pues porque tengo miedo, porque hay algo que te quiero decir y no sé cómo decirlo, entonces somos niños heridos que hemos sido tratados así, que transmitimos lo mismo porque creemos que es lo correcto y lo único que funciona en una crianza es amor incondicional, es estar ahí, es ven, contigo, sí, puede que esté un poco cansado, ok, voy a respirar, antes de entrar a tu cuarto, ok, ¿qué necesitas de mí? Es que el maltrato lo único que trae son heridas y las tenemos nosotros, entonces en la medida que nosotros nos demos cuenta, yo también fui herida, ¿cómo hago las cosas diferente? Vamos a romper con este maltrato y violencia que se ve en la calle, punto, trabajemos con nosotros, trabajemos con nuestro hijo para que nuestra sociedad sea mejor, yo trabajo desde ahí, desde mi responsabilidad, hay otra gente muy sabia que se dedica, ok, hagamos algo por la sociedad, pero yo pensé y creo que si yo soy mejor ser humano y logro que mi hijo sea mejor ser humano y mi círculo sea mejor, pues eso debe ayudar al barrio y del barrio a lo demás, eso es lo que, pues en lo que yo me he concentrado. Estás hablando algo muy profundo, Silvia, esta entrevista cambió el tono, ahora Silvia no está especialista del día, porque nos está dando una enseñanza muy linda y es estar ahí con el hijo, estar ahí, así sean 5 o 10 minutos, no estar aquí, la red social, ¿cómo me decidas mi amor? A veces ellos se dan cuenta desde chiquitos. Hay conversaciones que hay que tener con los demás, pero primero hay que tener conversaciones con uno mismo y ahí viene todo el tema del empoderamiento, no solamente femenino, sino también masculino, de amarnos, de aceptarnos, de mirarnos al espejo y querernos tal cual como somos en nuestra esencia, Silvia, eso también es supremamente importante. Sí, porque es que creo que ni siquiera nos miramos al espejo, el otro día estaba cayendo en cuenta las mujeres, entonces nos depilamos, nos maquillamos, nos peinamos, la esta, la otra, y el hombre sale normalito e igual sigue siendo churro y le caemos, pero ¿por qué nos hemos impuesto tantas cosas encima? ¿Por qué no nos miramos realmente? Y cuando estábamos haciendo la entrevista con Sarai, Román. ¡El avión! ¡Oh, Paboloña! ¿Para qué esa? ¿Para qué viene Daniel en ese avión? Dentro de las cosas es la no aceptación, me voy a quitar todos los vellos, me voy a blanquear allá, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos miramos? ¿Por qué no nos aceptamos? Ok, empecemos a mirarnos. Yo no lo he hecho. Entonces, dentro de las que va a participar en el evento, yo voy a entrar en soporte por si acaso hay que hacer contención a alguien que se pueda salir de sus casillas porque no sabemos las reacciones que podemos tener, pero la idea es también mirarnos, mirarnos a profundidad y aceptarnos con celulitis, sin celulitis, flaca, gordita, con el gordo o sin el gordo, porque así somos perfectas, así somos perfectas y cada uno de nosotros lo es. Así es. Claro, y es que la mujer, ya hablando del tema femenino netamente, sabemos todos el proceso que ha tenido la mujer en la historia. Una mujer sometida, que no podía votar, que no podía andar a caballo, que no podía hablar, que no tenía... No podía votar, por Dios. Por eso, entonces, sí la mujer hay que entender que viene de un proceso muy difícil, muy duro y que por fin está asomando la cabeza a decir, yo también puedo hablar de estos temas, yo también puedo reunirme con otras mujeres, hablar de temas interesantes, como va a pasar en compañía de esta mujer que... Zaira Román. Zaira Román. ¿Dijiste Zaira Román? Zaira Román. Zaira Román. Zaira Román. Zaira Román. Hermosa Silvia, te envío desde mi corazón un gran abrazo y un mensaje de admiración del poder que tienes con tu coherencia, con tu inspiración y con esa pasión hacia ir un poco más profundo siempre en el camino espiritual y en el autocuidado. Creo que esa pasión, ese ejemplo que estás dejando en esta sociedad es algo grande y es un honor para mí contar con tu apoyo. Te quiero mucho porque eres un ejemplo de una mujer empoderada. Un beso. Y emocional. Venga, voy a coger clínex. Aquí ya los tenemos. Ay, perdóname, perdóname. Empoderada y emocional. A veces sí la parte emocional no se quita. Creo que cogí 80 clínex. Pero eso es bueno también, es sacarlo. La vulnerabilidad es importantísima. El llorar es importante. Siempre he dicho, la emoción es energía de movimiento. Entonces, algo está saliendo maravilloso. Gracias. Esto me hace llorar. Y dice que las lágrimas también ayudan a limpiar el alma y a ir sanando todas esas cositas que vamos guardando. ¿Qué solución a llorar? Todo. 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 Porque estás permitiendo que salga una emoción. Ya si es rabia o la otra que es miedo, tratar de llegar al fondo cuál es el dolor que tienes que está haciendo que ese temor y ese miedo o esa rabia esté saliendo. Entonces, suele salir así. Ok, lloré. Ya, estoy bien. Ok, sigamos. Ya, lo sacó. El 16 y el 17 de octubre será un evento de mucha magia y transformación. Es la idea. Va a ser presencial, virtual, híbrido. Es presencial, es muy práctico. La idea es que cada uno de nosotros empiece a trabajar. Aunque estemos en grupo, va a haber sábanas donde nos vamos a poder cubrir si hay timidez o lo que sea. Pero la idea es, sí, mirarnos. Mirarnos y explorar y qué sentimos. Me gusta una lima, me gusta una pluma. ¿Qué me gusta? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces, la experta Saray, lástima que no esté aquí, pero esa es más o menos la idea. Es entrar en contacto con nosotras mismas. Tejiendo el placer, recuperando nuestro poder. Ya vamos a entrar a profundidad. ¿Qué va a pasar esos días? ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede inscribir todo el tema? Pero antes, lo queríamos tener en vivo, pero por temas de internet no se pudo. Sin embargo, por allá se enganchó en un Wi-Fi. Allá en Boloña, y mandó este mensaje sentido, sincero y profundo. Silvia, Dani, por favor. Hola a todos y a todas. Hola, ma. Lástima no haber podido hacer funcionar la conexión, pero bueno, quería mandarles igual un saludo. Muchas gracias por la invitación. Mi mamá, como mujer, yo siempre la he visto como una mujer muy luchadora, muy guerrera. Como seguramente habrán hablado en el programa, ella fue muy, muy trabajadora. Es de las personas más dedicadas en cualquier cosa que se proponga. Súper inteligente, súper echada para adelante. Siempre busca la manera de ser como proactiva, de encontrar soluciones a las situaciones difíciles que se puedan presentar. Una mujer fuerte, sensible, divertida. Linda, obviamente, pero pues no estoy acá a decir cosas obvias. Y amorosa, muy amorosa. Y que yo amo con todo mi corazón. Un saludo a todos y a todas. Muy lindo día. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Esa belleza. Ok. Ok. Qué bueno que tenía el clip. Sigamos en este proceso de deshidratación. No, es que realmente no necesariamente tu hijo siente eso con respecto a ti. Entonces, el saber o el sentirlo o que te lo digan es importante. Así como yo decírselo a mi hijo, te amo. No es, no, es que sí es así. No, te lo voy a decir. Quiero decirte que te mereces todo, que eres lo mejor que me ha pasado la vida. Es un reconocimiento. Que cuentas conmigo. Es reconocernos mutuamente. Eso es súper importante. Entonces, yo creo que no se nos puede olvidar eso de decir, te quiero, me haces falta, qué rico poderte ver, te mereces lo mejor. O sea, lo que sea que te nazca de alma, porque necesitamos ese reconocimiento. Yo creo que es un tema que estábamos hablando aquí, extra micrófonos, y es la decisión que acabas de tomar, Silvia, porque me parece importante y pertinente para muchas personas que nos ven ahora, de respirar un poco y arrancar alrededor del entorno donde está tu hijo, que es en Italia específicamente, aprender el idioma. ¿Quieres comunicarte con su pareja? ¿Quieres comunicarte con sus amigos? Necesitas, tienes la necesidad de aprender un italiano fluido. Hablemos de esta decisión y de que nunca es tarde para nada, ni es un tema de edad, ni que, ay, usted, ¿qué va a poner en esas? No, quitemos esas creencias y a partir de tu testimonio, de tu ejemplo, aprendamos lecciones en este momento, Silvia. Pues, viendo desde hace tres años que visito más seguido a mi hijo, estoy tratando de hablar con sus amigos y Daniel tiene que interceder y entonces, espérate mami que estoy hablando con él, pero entonces cuando te traduzco le dije, no, ya, ok, voy a ir a aprender el idioma, lo voy a intentar. Por lo menos lo voy a intentar, me voy a ir unos meses para poder entonces conversar con él y con su novia o que si algún día se casa, pues que él no tenga que hacer de traductor y hacer la mitad de mi trabajo, que es poderme comunicar. Entonces, voy a explorar, vamos a ver cómo me va, si no me pierdo por allá y todo lo demás. Pero la idea es dar ese paso porque me parece que mi hijo ya se integró y ya se queda allá y que uno pueda también, y si tiene un bambino, pues que uno también pueda hablar con el niño en los dos idiomas y no solamente que el niño tenga que aprender español para poder hablar con su abuela. Claro, pues ve por ese sueño y seguramente vas a aprender y el italiano muy fácilmente, lo decía Daniel, hace un momento que eres una mujer muy trabajadora, echada para adelante y nosotros también hemos disfrutado y gozado cada una de tus interpretaciones en la actuación, así que tenemos preparado este videíto. Un regalito para Silvia. En resumen. Un regalito para Silvia. La camaleónica, Silvia de Dios. Ah, ¿qué tal la versatilidad? Y repitiendo hijo. Repitiendo hijo. ¿Qué sientes al ver estas imágenes, esta evolución? Y quiero destacar también, wow, Pacheco, Carlos Muñoz, has estado al lado de grandes también, Silvia, que te han arropado y te han apoyado en este camino. Pues es que precisamente hablando con los nuevos talentos en esta novela de ahora, La Nieta Elegida, el ver a la protagonista en algún momento me devolvió a caballo viejo y yo dije que me hubiera encantado que hicieran conmigo. Yo traté en las pocas escenas que tuvimos juntas de estar más o menos dando lo que yo hubiera querido que me dieran. Pero para mí ha sido un sueño, de verdad ha sido una cosa como irreal el que me hayan escogido para ser actriz porque yo no lo busqué, que me hayan regalado el ser conocida o reconocida en la calle. Para mí es como, wow, qué lindo ha sido todo este camino, las oportunidades que me han dado, la paciencia que me han tenido mientras aprendo y llegar hoy en día, por ejemplo, a lo que se ve en La Nieta de este pool de actores donde hay una mezcla entre el peso que a mí me tocó en caballo viejo y los nuevos y que se vea cómo crecemos todos, todos. Porque el nuevo te trae una frescura, uno les da cierta seguridad, entonces este empate es y se ve al aire. A mí me encanta lo que se está viendo. A mí también. Entonces, es un placer, además un sueño cumplido porque siempre dije, ay, no alcancé a hacer un libreto de Julio Jiménez y me hubiera encantado. Me dieron este regalo en la vida y pues no tengo nada más que decir, sino que estoy súper agradecida. Unas imágenes y ya seguimos hablando un poquito de La Nieta de Elegida, por favor. Y por supuesto no le dijiste que habías invitado a la amiguita de Erika. Por supuesto que no. La idea es que este encuentro sea sin que ninguno de los dos esté predispuesto. Mi amor, ¿de verdad tú crees que debemos meternos en esto? Donde Juani se dé cuenta que estás armando todo un plan maquiavélico para enredarlo con esta muchacha. Actores de peso, hay empoderados de una escena con pausas, con miradas, con tiempos. Esto es una evolución muy grande en la carrera de muchos en La Nieta Elegida, Silvia. No, y que uno lo va tomando, en mi caso que no estudié teatro, se toma uno en tiempo como para, ok, cómo sale, natural, construir una relación con Patrick. Cuando mucho gusto, son marido y mujer, ok, sí, no te conocía, ok. No había tenido la oportunidad de trabajar antes juntos. No nos habíamos conocido. Entonces, en el primer día, ¿cómo la construimos? Hagamos esto, el director entra, que sean alegres, que se echen chistes, que se note la picardía entre ustedes dos, que es la escena del desayuno. No, me estás controlando, yo no, no te estoy controlando, esa fue totalmente mía, no, yo no controlo. Pero está ahí, en eso nos parecemos, está para su hijo. Y la relación de pareja, pues, con el papá, como la tiene con su hijo, me parece maravillosa, que es, yo como mujer separada, he tratado de que Daniel tenga una relación con su papá, construida por Daniel, no por mí. Porque el hecho de que no haya funcionado la relación, no tiene nada que ver con mi hijo y su papá. Con la relación de ellos dos. Ellos dos deben tener una relación, porque son padre e hijo, y que se conversen y que se charlen, y si hay diferencias, que se las arreglen. Y eso es lo que he intentado durante todos estos años. A este muchacho lo queremos, es bello, es talentoso, es el francés más colombiano y quiere manifestarse en este momento, sí, ya. Hola, mi silvita, Madame de Dios. Sí, Madame de Dios. Bueno, te mando un besote muy grande, quiero decirte que te quiero mucho, que la pasamos delicioso, filmando juntos, y ojalá se pueda repetir esta experiencia, y te deseo lo mejor para tu futuro. Besote grande. Es, ok, seguimos llorando. Silvia Divina. Hay más clínex. Ahorita hacemos... Una maravillosa persona, hablamos cantidades, el problema era ponernos en disciplina, porque está en un camino espiritual también, maravilloso. Entonces hablábamos mucho, compartíamos, yo lo veo así, tú lo ves así. Como él decía, si me portaba juicioso, me compartía comida cuando yo llevaba, que el otro día dijo, sí me gustó tu sazón, porque al principio era, no, no, quiero probar. Y cuando probó me dijo, ¿cuándo me vuelves a traer? Y se construyó, fue muy, muy linda la relación que tuvimos como amigos, y ojalá perdure y podamos repetir, como dice Patrick, ojalá. Y qué bello eso de conectarse con personas en ciertos momentos de la vida, cuando las estamos necesitando. Mira que él está comenzando ese camino espiritual, llegaste tú. ¿Por qué lleva más que yo? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Creo que lleva 30 años. Ah, bueno, esa no, no la sabíamos, pero ahí se complementan ahí. Lo que hicimos fue, mira, yo estoy descubriendo esto, y me dice, ah, eso no lo sabía, ah, tú has descubierto esto, y nos complementamos, lo cual fue muy chévere, muy, muy chévere. Bueno, pues aprovechemos este momento para invitar nuevamente a toda la familia bravísima a este evento, que va a ser el 16 y 17 de octubre, tejiendo el placer, recuperando nuestro poder. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde nos podemos inscribir? ¿Dónde tenemos las boletas? Hay que escribir un WhatsApp que no tengo presente, que está en las redes sociales, por favor, sí, en mi red o en la de Saray, está toda la información, escribir al WhatsApp, es 16 y 17, es un fin de semana, si quieren, se pueden quedar en el hotel, si quieren, se quedan en la casa, hay precios diferentes, si piden la estadía o no, si quieren la comida en el hotel o no, pero la idea es que vamos a estar, lo que llaman en inglés, full immersion, esto empieza el sábado 8 de la mañana, termina a las 11 de la noche, el primer día y al otro día volvemos y es todo el día 16 y 17, absolutamente gráfico, o sea, con trabajo, solamente vamos a respirar y que se despierte el tantra, no. Yo tampoco sé muy bien, yo voy a ir por primera vez, voy a estar con ustedes en esta experiencia, desde el punto de vista de ser mi primer acercamiento al cuerpo, pero de todo lo que he aprendido, estaré como apoyo en los momentos que se necesite, por si se requiere contención, cosa que no creo, creo que todas nos va a ir muy bien a todas las que estemos. Sí, tengo el WhatsApp, gracias. Ahí está, se le tiene. Se le tiene. Se le tiene. A ver. 350, 729, 47, 38. ¡Repíselo! 350, 350, 729, 47, 38. Redes sociales, Silvia, para que la busquemos inmediatamente ahí en el Instagram. Silvia de Dios 33 con I de puntito, no leí griega que es con la que me bautizaron, Silvia de Dios 33 y Sarai, Sarai, Román. Ah, aquí está, Sarai, Saraji con H-I, Román, Somáticas, gracias. Muy bien. Ahí está. Pues Silvia, esto ha sido una charla muy propositiva, con mucho propósito, quiero decir, hemos aprendido cosas contigo, eres una mujer que evoluciona, cada vez que te veo eres otra, te vas convirtiendo en una mujer cada vez más evolucionada, más madura en el buen sentido de la palabra, te admiramos, te queremos, esta es tu casa. Muchas gracias y yo creo que la idea es nunca parar, no, la vida es cambio, entonces no es solamente por el 2020 y lo que sucedió con el COVID, sino esto es constante, por favor, sigamos este trabajo para tener una motivación todos los días de levantarnos y hoy qué voy a descubrir y hoy qué voy a hacer y hoy qué va a ser la maravilla, porque sí hay una preocupación por la parte emocional, cómo se afectó con el COVID, entonces creo que es cuando más necesitamos tendernos la mano y apoyarnos entre todos. Y que sigan viendo la dieta elegida. Y que sigan viendo, por favor, la dieta elegida. Está muy buena, está muy buena, no ha pasado nada por ahora, o sea, todas las bombas se vienen ahora, o sea, esto es de no parar una cosa tras otra, entonces si habrá nada, no se lo puede perder. Se vienen las bombas en la dieta elegida, bravísimo, para así lo de bien, ya te doy tus regalitos, ya me pongo el tapabocas, te doy tu regalito.